La alegría por la cercanía de la Navidad y la acción de gracias por el 85 cumpleaños del Papa Francisco marcaron las actividades del Pontífice durante los últimos siete días. Gratitud fue precisamente la nota característica del encuentro del Santo Padre con el Jefe de Estado Italiano, Sergio Mattarella, a quien recibió la mañana de este 16 de diciembre con ocasión del término de su mandato como Presidente de la República Italiana. En el tradicional intercambio de regalos, el Papa regaló a Mattarella un cuadro de cerámica que representa la Basílica de San Pedro vista desde los Jardines Vaticanos, volúmenes de dos documentos papales y a su vez el Presidente de la República Italiana le correspondió con un grabado que representa una vista de Roma desde el Quirinal. Y este 17 de diciembre el Papa Francisco cumplió 85 años. Ese día recibió muchísimos saludos de todas partes del mundo. Pero el Papa celebró su cumpleaños trabajando y en un momento de su jornada recibió en la Sala del Troneto del Palacio Apostólico a una decena de refugiados llegados desde Chipre, gracias a un acuerdo entre la Santa Sede, las autoridades italianas y chipriotas, como se había anticipado durante su reciente viaje apostólico a Chipre y Grecia. El Santo Padre recibió a este grupo de personas, escuchó sus historias, dirigió palabras de bienvenida y afecto a cada uno de ellos y les agradeció por su visita. Por su parte, los refugiados respondieron a esta cercanía y solicitud del Papa un cuadro de un refugiado afgano que representa el intento de algunos migrantes de cruzar el Mar Mediterráneo. Siempre en un ambiente festivo e íntimo pre-navideño, como si fuera una especie de oratorio parroquial, el Papa Francisco saludó a los niños del dispensario Santa Marta, a quienes se encontró la mañana del cuarto domingo de Adviento en el Aula Pablo VI del Vaticano. A ellos el pontífice les reiteró la importancia de atender a las necesidades de un hermano o hermana necesitado, aunque no sea una buena persona o hable mal de mí. Hay que escuchar las necesidades del pueblo, afirmó el Papa, invitando a los pequeños a repetir esta frase en coro, con su habitual estilo paternalmente afectuoso, para que esas palabras se fijaran en la mente y el corazón de los participantes. Ese mismo día, el cuarto domingo de Adviento, el Santo Padre dirigió su alocución antes de rezar la oración mariana del Ángelus desde la ventana de su estudio en el Palacio Apostólico, en el cual comentó la escena de la visitación de María a su prima Isabel, y dijo que el Evangelio en esta última etapa de Adviento nos presenta dos verbos de movimiento que pueden ayudarnos mucho. Levantarse y caminar con prontitud son los dos movimientos que María hizo y que nos invita también a nosotros a hacer en vista de la Navidad. El Papa concluyó su alocución recordando que el primer acto de caridad que podemos hacer al prójimo es ofrecerle un rostro sereno y sonriente, es llevarles la alegría de Jesús como hizo María con Isabel, es invocar a la Madre de Dios para que nos tome de la mano, nos ayude a levantarnos y caminar con prontitud hacia la Navidad. Espíritu de fraternidad y compromiso común, estos han sido los rasgos más destacados del encuentro entre el Papa Francisco y el Metropolitano de Volokolamsk y presidente del Departamento de Relaciones Exteriores del Patriarcado de Moscú, Hilarion Al-Fayef, que ha tenido lugar la mañana de este miércoles 22 de diciembre en el estudio del Aula Pablo VI. Durante el encuentro, Hilarion transmitió al Papa Francisco sus mejores deseos, tanto personales como en nombre del Patriarca Kirill por su 85 cumpleaños, que celebró el pasado 17 de diciembre. Antes de concluir el encuentro, se realizó el tradicional intercambio de regalos. Hilarion regaló al Papa un ícono de la Virgen del Signo, mientras que el Santo Padre le correspondió con un mosaico que representa a la Virgen sin catabasis de Dios, así como volúmenes de dos documentos papales, el mensaje para la Jornada de la Paz 2022 y el documento sobre la fraternidad humana. En la audiencia general de este miércoles, el Santo Padre hizo una pausa en su ciclo de catequesis sobre la figura de San José y dedicó su reflexión al nacimiento del Niño Jesús, en la cual invitó a pedir la gracia de la humildad para poder buscar, encontrar y reconocer a Dios en los más humildes y necesitados. Cercanos a la Navidad, reflexionamos sobre el nacimiento de Jesús, que al entrar en el mundo no encontró sitio en la posada. Fueron el ángel y la estrella los que anunciaron y guiaron a los pastores y a los magos hacia él. Y en estos personajes reconocemos a los pobres del mundo que son conscientes de su fragilidad y también a los que teniendo posición o riquezas no viven sometidos a ellas. El Papa concluyó su catequesis con un llamamiento a la comunidad internacional y de forma particular a los países de la Unión Europea para atender de manera compartida y asumir un compromiso concreto para afrontar el fenómeno migratorio en la zona del mar Mediterráneo. ¡Gracias!